Me parece perfecto, igual tiene que ponerle como... Tiene que ayudarlo, tiene que cooperar mucho con Messi. No tiene que estar solo, si no estamos perdidos. Me parece buenísimo y hay que reconsiderar. Me parece bueno. Desde luego es un jugador desequilibrante, pero hay que acompañarlo, hay que armar un equipo para que se sienta cómodo, para que pueda rendir. Hablamos de 11 jugadores en un partido de fútbol, no de uno solo. Así que bueno, nada, lo veo como un problema colectivo más que un problema individual. Le pone todas las ganas a ese equipo, pero para la selección, nada. A la selección no le pone huevos. Lo respeto un montón, soy argentino, todo, pero... Que se dedique a otra cosa o que se vaya a otro equipo. Está bien. Y está bien porque... Si no, no nos vamos a clasificar. La mínima duda tengo. Y espero que Mascherano también.